Huevo, ¿estas adentro? Ya si, ya empiezo Ay, ¿estas adentro? Si, ¿tú no? Si, si también ¿Eh? Pero no, también Ah ¿De qué color es tu isla? Morada ¿La cuya? Morada Chale Eh, ¿estas al lado, estás al lado? Eh Bueno, voy a tu isla Y te voy a ir a proteger Ok Porque tú me quieres muy en el fondo Si Y aparte porque eres la única persona que está grabando Obvio Yo dije Sobres, me conecto al rato y pues me conecté Yo dije una promesa Y me la voy a romperse No ¿Qué te hace falta? ¿Nada? ¿De qué? ¿De otras materias? No Estamos en Minecraft, no, de la escuela No Ah, sí, verdad Tengo La escuela, déjala a un lado Aló, aquí No me dices, weón ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Capaz si estamos haciendo lo de historia? ¿Qué es lo de historia? Mmm Pues lo de esa cosa que nos ponen los profes Que no te va a comentar al rato Deberían estar haciendo lo mío Hablan alguien por el Skype Creo que es a mí No, es el grupo Ahorita regreso Y ese tengo yo Ya me voy, ahorita regreso Hola Hola ¿H, haces todo? Ya Voy a ponerte aquí unas mini barreritos Para que no te vayas cayendo Pero ya Fer me enseñó como no caerme No, en este mapa Vente, cuidado porque aquí hay agujeros Y tengo miedo que te caigas, ¿sabes? Vente, ponte armadura, estás igual que Fernando Desnuda Sí Con una corona de flores Ese sí Tengo pechera y pantalón de diamante Tengo botitas de diamante y todo de hierro Pues vente, te doy algunas cosas de diamante Ya me entré en la Me entré en la Ahí están Thank you very much Vamos ¿A dónde quieres ir tú, por cierto? ¿A matar a gente o quieres ir al centro? Sobre eso Si quieres yo te hago el puente hacia el centro y tú me defiendes Bueno, ahora que no está Fernando no te va a poder matar Pues obvio Yo no salgo Estoy grabando con otra persona Ya que mis queridísimos amigos no quieren, no están, ¿verdad? Pues no están porque no nos quieren Ella es una chica, ¿verdad? ¿Quién sabe? Tal vez tengo una voz muy aguda Ah, no sé Uy, ya hablándote chicas Hace ratitos vi una imagen Donde había Fanny, Fanny, creo que me están disparando ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué haces? Hago doble puente, sí Es que hay dos Primero hay dos personas en el centro Estaban dando a golpes Se están dando a golpes todavía Llegamos, llegamos Fanny Joder, maldito ratón Podemos, huevín Podemos Si quieres comida yo tengo Otra cosa es que me entran las casicas Bueno, ya llegué Podemos matar Espérate, espérate Deja que se maten los dos Y después ya los matamos nosotros, ¿vale? ¿Quieres un arco? Tengo un arco encantado ¿De qué es? Empuje de flechas 3-0 Juego 1 Infinidad 1 Dame eso ¿No lo quieres tú? ¿Eh? ¿No lo quieres tú? Yo no lo sé usar A ver, creo que se lo volviste y se queda ¿Ya? Y tengo cuatro flechitas Ya, eso tiene infinidad Así que con esto me pongo Me quedo aquí Ah, sí, te estaba contando Que hace ratitos en Facebook Y vi una imagen de un señor o señora tamasexual No lo sé ¿Qué es? Cobre, cobre atrás Fanny, por favor Para que no nos caigamos Con tal vez que este bata también tiene una flecha ¡Vamos Fanny, Fanny, Fanny! ¡Vamos! 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 Saca la espada, papu Es que me entra el lag, es que me entra el lag ¡Vamos! 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 ¡Ah, por él! ¡Ah! ¡Se tiró! ¡Se tiró el tonto! ¿Qué pex? ¿Cómo es que ese moño se cayó? Sí, se tiró Vamos Fanny, agarra cofres, lo que quieras Pero ahí dice que se cayó Pues se cayó No, lo maté ¿Alguien aparecer ahorita? No, también lo maté al parecer ¡Vamos! 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 Me falta un yermo de diamante y estoy full. ¿Quieres diamante? Tengo una pechera y un pantalón. Dáme los. ¡Queremos! Igual no faltaría el casco, lo vuelvas a obtener tú. Lo quieres. Enfimo. Avancemos, avancemos. Enf Egipto yaven la fecha jusquie a la tierra. Hacia otra isla Robando cosas Somos caballeros Güey, ya viste que solo quedan cuatro Sí, me entra el lag Me entra el lag Güey, yo ya había llegado a la otra isla También me entra el pichita Keep calm y aprovecha el búho Ya llegaste, amiga Ah, loco, encontré el casco Yo también encontré el casco Quienes bien emocionados Encontré el casco Y tengo un encendedor Para la nariz Bueno, a ver Aquí no veo a nadie Y no veo que nadie No haya hecho puentes en mi isla Y aquí ya no hay nadie Vamos al centro, mija ¿Vamos al centro? Ya parece que no hay nadie Mira, en esta isla Pues es que ya que estamos Ya directito Y ahí hay varios puentes ya hechos Y ahí ya me da miedo ir Ya construyo o tú construyo Yo construyo, me gusta construir ¿Cuál? Desde que a mí me enseñó Me quedé sin pieza Tengo otra Bueno Por eso yo agarro más bloques que nada Yo también agarro más bloques Pues nadie Pues nadie 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 No veo No quiero ver Ahí hay uno Pero no, no se preocupe No se preocupe No, no llega hasta acá Todo se llega avanzando Ya no tienes bloques, ¿verdad? Tengo madera Bueno Después la voy a incendiar huevo Bueno Ahí ve Fonny Fonny, esperamos Fonny regresa Fonny regresa ¿Qué? ¿No viste que te puso una flecha al frente? No Mira Es el arco Es el arco chetado El arco que te empuja Y te quema y todo Tengo una manzana ¿La quieres? Tengo dos más bien No, no Estamos cerca del centro Estamos atan... ¿Y dónde está el otro ok? Está allá Espera a ver Fíjela tú A ver Güey, yo no tengo arco ni madres Nada más dime si está el arco o no No se ve No se ve, güey No se ve No se ve No se ve, no se ve Corre, corre, corre ¿Listo? Listo, listo, listo Calixto Güey, güey, güey Run, bitch Run Run No ¿Qué? Me tiraron ¿Cómo? No se, iba corriendo, güey ¿Y qué tiene o qué? ¿Misión radio? ¿Qué? No se, güey De arco de fuego, güey Pero me gusta Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi El desgraciado Matelo, matelo, pendejo, matelo ¡Dondor, güey! Espérate Bueno, aquí te voy a decir Que hay en los cofres Hay una pechera de diamante ¿Una manzana encantada? ¿Una manzana dorada? La mate Ya te vengue, amigo Joder, es que se me cae yo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Me sobra pero ni de loco! ¡Aquí hay espada de piedra! ¡Espada de hierro, vija! Le voy a decir que no tengo porque no le voy a dar ni de loco ni de... ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el puto! ¡Bújalo, por eso es la batalla de oro! ¡Lo voy a matar! ¡Eh, no muerdo! ¡Uh, mira! Te dije que hay que buscar algo en las islas, adentro. No me hiciste caso, que había diamantes. ¿Allá qué? Hay diamante adentro de las besas. ¡No, ya teníamos el pico de hierro! Bueno, ¿a qué les notaste? ¡Y hay hierro! Hay diamante abajo, no, hay diamante abajo. ¡Y hay hierro abajo! Pero el diamante es el peor, se quiere ir a morir. Pero el mínimo para hacerme la espada del diamante. Yo te dije, pero... ¡No! Es que nosotros tenemos el pico. ¡Cómala, cómala! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Eh, huevo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ven! ¡No puedes! ¡Ah, sí! ¡Pelea! ¡No, no! ¡Me entra en lax! ¡Me entra en lax! ¡Corre, corre, corre! ¡Que tiene hacks! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! ¡Otra cosa es que...! ¡Maldita sea! ¡Voy a morir! ¡No manches! Bueno... ¡Vamos bien! Por mandar un saludo a la mesa de historia me está dando suerte. Ya ves, profes. Por eso la amamos. No te das suerte. No, tú no eres huevo. Tú tampoco eres huevo. No te veo. ¿Te ves? ¿Cerca de quién estás? Ah, de un tal... No sé, pero parece niña. Y el otro no tiene niña. ¡Ah, loco! Pero no es bueno. Otra vez el arco de infinidad, ¿sabes? ¡Ah, loquí! Se tocan puras cosas buenas. Sí, después de él ya no me va a tocar nada bueno. Conozco mi suerte. ¡Casi fue el diamante! ¡Me dieron una pechera y dos botas! Mírala. Tú tienes la suerte del equipamiento. Yo tengo la suerte de los arcos. Tengo la suerte de los arcos, pero no tengo espada. ¡Ah, loco! Yo tengo espadas. Yo no tengo. A esto se le llama karma. Cuando te burlabas de Fanny, pero Fanny aquí está mejor equipada que tú. Nunca había burlado de ti. No, pero Fernando sí. Cuando se confonden de personas y te van disparando. Y pues llora sangre. Fue lo que te pasó a ti, ¿no? Sí. Tú te creas. Pichy, Fernando. Profe de historia. No dije groserías. No me creas que sea. Somos niños buenos. ¿Casi? ¿Casi me tiré a uno? ¿Casi? 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 ¿Sabes que está viniendo hacia mí? No, yo no está viniendo hacia ti. Pues me, pues me tiré. ¿Qué? No me tiré hasta ahí. Me fui a otra nave. Ah, yo. ¿Qué? No te mueras. La vida está llena de... de cosas bonitas. Cosas bonitas como... Párame. Uy, uy, lo que estoy haciendo es tirarme hacia las otras naves para que no me maten. Pero no sé qué. Cali naves. No, tampoco sé qué. Estas son las mismas. Este... Tengo una duda. ¿Cómo? ¿Está cerca de un puente o algo así por el estilo? No. O sea, un puente, un puente. Hay un sujeto que me está siguiendo desde hace rato si me da miedo. Es que no se suena. Es que no se suena. Quedamos todavía cinco. Viene un vato, viene un vato. ¡Yo no me está disparando! Yo no me está disparando. Es que no se suena. Es que no se suena. Me cago en todo. Pero... Estoy casi full gear. Full diamante. Y este wey se lo voy a poder tirar. Así que si este vato viene, también me va. Canijos. ¡Canijos! ¿Qué rayos con mi vida? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Me estás siguiendo! Creo que ya te vi. Aquí hay dos vatos. Uno se está disparando con Flecha. Ahí es lo que ya estoy disparando con Flecha. Y el vato que te está siguiendo, ¿cómo está equipado? ¿Quieres ver que estoy disparando con Flecha? ¿Es que también está medio full diamante? No, no lo sé. Aquí estamos todos. Ahí estás, ¿me estás viendo? Ya me he visto. No, no te estoy viendo. ¡Ah! ¡Fuego me mataron! Ya te vi, ya te vi caer más bien. Estaba tan cerca y ahora me salí. ¡Dale! ¡No, mamá! ¡Desigu 550! Other than Esto ¿Cómo ganaste? ¡Que no hay nada! Ahora abrí una. A infierno. ¿A quién llegaré? No, ¿no es cierto? ¿Al lado tuyo, amiga? ¡Ole! ¡Hola, guapo! Maestra de historia, por favor ponganos 10. Si, porque si no lloraremos por no estar haciendo esa actividad Y todo esto tiene estos esfuerzos, maestra. Sí, porque a ustedes nos inspira Sí Tengo el palo El que le encanta a Damián Uy, profe no es cierto Bueno, sí, en parte sí es cierto En parte sí es cierto Y usted lo sabe, lo ha visto Usted lo sabe, pues lo ha visto Usted lo sabe No es cierto, no voy a meter reporte Nos va a meter reporte citatorio Y expulsión Es de encima, nosotros la queremos Ahora sí no me tocó arco bueno Pero me tocó el palo Que le encanta a la mía, así que no es problema No, no problemiches Bueno, me tocó la espada A ver si es milagro Tengo pico Pues yo tengo Tengo una pechera de diamante Encantada y una ¿Tú tienes la suerte Del equipamiento? Dígate que sí Este, siempre me ha empezado A tocar así Puro diamante Diamante No te voy a abandonar Porque eres una gran compañera Nada más No, en primera En primera porque me tocó En primera porque me tocó En enderpearl Eso mismo lo digo Pero si me veo con prisas Me voy Mejor voy a tu isla Y me ahorro a hacer puente Ah, yo voy a ir a tu isla Ahí voy No, pero quédate Quédate, quédate 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 Ya voy Quedaría más derecho Hay otro güey Queda más derecho Y en el centro No, pero por entero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!